Somos Diario Digital, Restauran El Bolón ofrece a nuestra distinguida clientela desayunos Una gran variedad en bolones de queso, extra queso, chicharrón, mixto, maní Y el exquisito bolón especial acompañado de huevo frito, bistec de carne y café a tan solo 3.50 Y en la merienda los más ricos asados de chuleta, carne, pollo, ubre, molleja, longaniza y más Todo por tan solo a 2 dólares Ubicado en la avenida Zafiki y Tulcán Horarios de atención De 7 de la mañana a 3 de la tarde Y de 6 de la tarde a 11 de la noche Contáctenos 0986-213319 Restaurante El Bolón потому que no limitan de piscinas DiePI Matifier E A I I I I I I